Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8.30 pm y sábados 10 am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? Estamos reunidos una vez más aquí en un programa de Sumando con Blanca Burgueño y en esta ocasión muy contentos porque tenemos frente a mí y espero que en algún momento también frente a ustedes porque lo van a poder ver después en YouTube, a un querido colega que conozco desde hace muchos años, el doctor Enrique Romero y vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama El duelo en la pandemia. Primero me gustaría que Enrique se presentara y que nos platicara cuál es su experiencia y por qué estoy tan emocionada de tenerlo aquí en el programa. Blanca, buenos días, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al auditorio que te sigue para cuando esté viendo este programa. Pues soy Enrique Romero, soy profesor de educación primaria, esa fue mi primera carrera. Después hice la licenciatura en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y después la maestría y el doctorado en la Universidad Intercontinental. Esa es mi formación académica, como ves, cuestiones relacionadas con la educación y con la salud mental. Actualmente pues ya tengo 25 años con la práctica privada en mi consultorio, donde atiendo pacientes que andan atravesando alguna situación emocional o conductual en su vida de diversas edades y soy profesor de licenciatura y posgrado en varias universidades. De acuerdo, es muy bien, muy interesante. Oye Enrique, por ahí te he visto en la tele, en algún programa, cuéntame qué es lo que haces en la televisión. Ah, de repente me llaman. Bueno, cada dos meses me llaman de Televisa para unas cápsulas donde se habla de cuestiones de salud mental. Estoy ahí con cierta frecuencia, como te decía, y también de una u otra televisora. Creo que es importante asistir como a la tuya, estas entrevistas muy importantes, porque hay que difundir la importancia de la salud mental. Así es, pues muchas gracias. Oye Enrique, y bueno, ahora que estamos en pandemia, que pensamos todos que íbamos por 40 días y llevamos ya casi el semestre completo, y que hemos visto que han pasado muchas, muchas cosas con el COVID, y dentro de ellos, dentro de todas las cosas que hemos visto, pues hemos aprendido, definitivo, pero también hemos pasado muchos duelos. Esos duelos, primero de perder el trabajo, de perder situaciones con las que normalmente acudíamos. Hemos perdido muchas cosas. Y me gustaría que comenzáramos a platicar de esa parte, Enrique, de cuando comenzamos a perder algo y poco a poco vamos avanzando dentro de esta entrevista a la parte más profunda del duelo, que es el duelo de un ser querido. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito de este tema, por favor. Pues en efecto, Blanca, una característica que ha tenido esta pandemia son las pérdidas. Y cuando perdemos algo, nos duele. Claro. Porque es una situación, un objeto, una persona, una mascota, por la que tenemos cierto cariño, por la que estamos acostumbrados. Y esta pandemia nos ha hecho a perder, nos ha echado, nos ha generado muchas pérdidas. Algunas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, o que al paso del tiempo ya nos está cayendo el 20 de lo que hemos perdido. Hemos perdido la libertad de andar en las calles. Así es. Hemos perdido la libertad de contactarnos con nuestros compañeros de la oficina, de saludarnos, de tener juntas presenciales. Los estudiantes han perdido la libertad. Fíjate aquí qué importante es, los niños y estudiantes, la oportunidad de socializar. Ya no están socializando, están haciéndolo a través de la computadora, están logrando aprendizajes a través de la computadora. Ya sé que lo venían haciendo hace algún tiempo, ya se está usando la computadora, las videollamadas, pero esta situación ha sido forzada y prolongada. Aquí te va a parecer interesante que dentro de las personas que hemos perdido, porque en esta pandemia hemos perdido a todos, algunos de los más vulnerables en cuestiones de pérdida social son los adolescentes, Blanca. Los niños, vas a ver por qué, los niños han sabido adaptarse porque tienen sus videojuegos, ven películas. Los niños tienen la capacidad de ver una película n veces y no se aburren. Los adultos, como tú y como yo, nos las hemos ingeniado para seguir productivos a través de la computadora, yendo ocasionalmente a mi consultorio, a nuestra oficina, pero los adolescentes están sensibles porque lo que es más importante para ellos, que les permite construir su identidad e irse separando de las figuras paternas, es la vida social, los amigos, las reuniones, estar con otras personas. Y ahora estamos todos en una casa, chiquita o grande, pero ahora estamos compartiendo un espacio con nuestros hijos adolescentes. Entonces ellos se sienten invadidos y sin privacidad. Ya se observan algunas cuestiones en los adolescentes, cambios de hábitos de sueño, de alimentación, de ánimo. Entonces las pérdidas nos han traído todas estas cuestiones, desde no salir a la ciudad, habrás visto por ahí algún meme en Facebook, Blanca, donde viene la imagen de no sabíamos que éramos felices, y está una persona en el transporte público. Pues éramos felices en el sentido de que eso nos permitía llegar a nuestra oficina o a nuestra escuela. Ahora estamos, digamos, limitados. Cualquier palabra que tú utilices da esa característica, enclaustrados, confinados, encerrados para proteger a otros que estén en condiciones de salud vulnerables, cualquier palabra que utilices tiene esa sensación blanca. Yo estoy encerrado y estoy limitado de poder hacer mi vida cotidiana. Y eso es un duelo, porque estoy perdiendo mi libertad. Claro. Y qué sensación tan complicada. Bien dices tú, en el transporte te das cuenta cuán felices éramos, ¿verdad? Pero qué tal cuando a mí me ha pasado que voy al súper y esa sensación de tenerme que cubrir con tapabocas, con una careta, con guantes, y sentir esa separación tan grande con las personas, no nada más del metro y medio de su sana distancia, sino esa separación tan impersonal. No le puedes ver ni la sonrisa a la persona que te está haciendo el favor de darte el jamón, o a la persona a la que le pides que por favor te ponga un kilo de visteces. Y se hace muy impersonal. La gente incluso camina lejos de ti. Sí, claro. Tocas las cajas de cualquier cosa, de un cereal o de unas galletas, lo que quieras, ya con miedo. A la hora que pagas, pagas con miedo. No sé, creo que eso también es una enseñanza y yo creo que es una limitación, como decíamos, y también es un duelo. A mí me pone, de verdad, yo no entendía por qué regresaba de malas del súper y hoy entiendo que independientemente de todo el tema de tener que, toda la precaución para llegar, la precaución para acomodar, la precaución para pagar, la precaución para regresar y limpiar. Exactamente. Es el estrés de tener que estar de una manera tan impersonal en un lugar donde te sientes hasta atacada por algo que ni siquiera estás viendo y no es una persona. Ese COVID que está en el aire, que dices, ¿y si lo agarré a la hora que pagué? ¿Y si lo agarré cuando abrí la puerta del coche? Y no sé si me quité el guante antes o después del momento. Esa duda de, ¿traje el COVID a mi casa? Híjole, es de verdad, pues muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Como lo dije, las relaciones se han hecho impersonales. La persona que me cobra o que me entrega el jamón en el súper, ya no ve si sonrío, porque traigo el tapabocas, traigo la careta, que también hay vapor de agua y a veces se pierde, ya ni siquiera se alcanza a ver bien. Entonces se ha hecho impersonal y una cosa más agregaría a Blanca. Estamos hipervigilantes. Cuando yo voy al súper y no me pasa a mí, me pasa a muchísimas personas, veo la sana distancia y veo que si la persona está acercándose demasiado, que no está colocada en la hilera en su X, en color rojo, yo sí siento así como cierta molestia o cierta preocupación de, ¡ay, váyase para allá atrás, señor, al lugar que le corresponde! Y sí he visto personas que ya están, que tienen razón porque lo tienen que señalar y nos tenemos que educar en esta parte de cuidado del otro, pero también he visto a personas que reaccionan en forma desmedida, siendo groseros, gritándole, colóquese en la cruz que se ha instalado. Eso ya tiene que ver con que ya estamos con un estrés. Este es un punto también interesante que no nos hemos dado cuenta quizá, porque cuando uno va al súper, pagas, escoges, pagas, las metes a tu automóvil, las metes en tu despensa y ya. Ahora lo que tú me describiste es un proceso de estrés. Es guardas el puré de jitomate, las galletas y la crema y dices, ¿lo limpiaría bien? Y si me traje el virus para la casa, yo lo he pensado y mucho sé, esta caja cuántas personas la habrán tocado ya en el súper. Porque cuando voy al súper esto hago, saco el chocolate, lo veo y digo, ah, no es el que necesito y lo regreso. Y yo lo hago, seguramente muchas personas lo hacen, Blanca. Y entonces uno, eso no lo pensaba uno antes. Eso ya es un nivel de estrés con el que hace una actividad tan básica. Imagínate, vas al súper estresado. Exactamente. Y regresas con la preocupación. Claro. Y qué mal, o sea, esa preocupación enorme. ¿Y qué pasa? Lo viví hace poquito, lo escuchaba a una persona cercana que le dio neumonía a su hijo. Entonces, ella se culpó muchísimo porque dijo, quizá no fui tan cuidadosa. Y me consta que es una persona súper cuidadosa. No porque los demás no lo sean, pero yo veía que era un cuidado excesivo. Pero atomizaba su coche antes, antes de salir de su casa. Regresaba, iba al súper, en el súper atomizaba todas las cosas, dentro de, perdón, en su coche atomizaba todas las cosas. Regresaba a su casa, quitaba todo, lo dejaba fuera de su casa, atomizaba. Y luego metía otra vez las cosas, volvía a atomizar. Y a su hijo le dio neumonía. Bueno, tuvo una carga de culpa tan fuerte. Y bueno, gracias a Dios, el niño salió adelante. Pero ella pensó que, ella y su marido pensaban que era coronavirus. Y bueno, tenía una carga emocional muy fuerte. Y bueno, yo me quedo pensando, si hubiera sido coronavirus y el resultado hubiera sido otro, gracias a Dios, el niño está muy bien. Pero si hubiera sido otro el resultado, bueno, la carga emocional con la que te quedas es triple, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo que es una de las características de esta pandemia, el duelo y el estrés en el que estamos. Sí. Porque esa neumonía, causada por la bacteria, por esa bacteria que se llama neumococo, hasta donde me acuerdo, pudo ser, pudo ser, vamos a decir así, pudo ser infectado en otro sitio. Pero en este momento, estamos en, como te decía, en hipervigilancia. Claro. O sea, yo oigo que alguien tose y mejor, a lo mejor solo está limpiándose la garganta. Sí. Porque a veces pasa eso. Pero luego así en el súper y camino para otro lado, ¿eh? En serio. Estamos en estrés y en hipervigilancia. O sea, más la sensación de pérdida, no son buenos ingredientes, Blanca. ¿Cómo se nota esto? Pues estamos alterados en la casa, reaccionamos quizá en forma demasiado intensa con nuestros hijos o con nuestra pareja. Pero, ¿por qué? Porque venimos ya cargados de preocupaciones en dineros. Todas las familias mexicanas, en sus diversos contextos y escalas, están afectados en el ingreso económico, Blanca. Exactamente. Todos, en diversas escalas. Así es. Entonces, por lo menos que estamos, esta pandemia tiene preocupación, estrés y duelo, por lo menos. Ok. No es un momento fácil. No, para nada, no es un momento fácil. Oye, Enrique, y con respecto al duelo, bueno, pues, como hemos platicado, hay un duelo porque estamos perdiendo nuestros trabajos, nuestra libertad. Estamos perdiendo esa cercanía, esa sociabilidad que teníamos anteriormente. Hoy extrañamos, como decíamos antes, no nos dábamos cuenta lo importante que era un abrazo, ¿verdad? Y hoy queremos darle un abrazo a la gente y los saludamos así, de lejecitos, si acaso, de codo a codo. Y adentrándonos un poco más al duelo, cuando está uno perdiendo a ese ser querido, que es el tema que yo quiero platicar contigo, porque sé que has hecho mucha labor, te he visto que has hecho mucha labor, la cual reconozco y te felicito porque personas como tú han hecho la diferencia en muchas otras para vivir este duelo de una manera, entre comillas, no tan complicada. Entonces, además de mi reconocimiento, reitero, quiero que nos platiques, por favor, a las personas que nos están escuchando, ¿por qué partes, digo, me quedan claras las partes por las que va sucediendo un duelo cuando una persona fallece? Pero hoy las cosas se viven de una manera muy diferente porque ya ni siquiera puedes despedirte ni de tu enfermo y después de la persona que fallece. ¿Cómo sucede esto? Como dices, duelo tiene que ver con una pérdida. Estamos en un momento de pérdida, pero la mayor de las pérdidas es perder a alguien que amamos. Claro, claro. Evidentemente duele perder que no estoy yendo a mi oficina, duele perder que no estoy reuniéndome con mis amigos en el restaurante cada semana, pero las pérdidas intensas, y precisamente por eso se llama duelo, porque son muy dolorosas, de ahí viene la palabra duelo, de dolor, que es la principal característica. Cuando perdemos a alguien, sentimos dolor. Cuando perdemos a nuestra madre, o nosotros que somos papás, es impensable y de terror perder a un hijo. Es de terror por el dolor que sabemos que se va a sentir. Por eso decimos, usamos la palabra duelo, porque tiene que ver con dolor. Y tú decías, en este momento, las pérdidas por muerte tienen una característica, o dos características distintas, por lo menos. Dos, en el caso de muerte por COVID, el cuerpo va a ser entregado en una bolsa negra blanca. Que los deudos, que los familiares no pueden ver. Muchas familias mexicanas en los rituales funerarios se acercan al ataúd y tocan la mejilla de su padre. Lo ven. Es un consuelo despedirse de esa manera. Ahora no se puede. Ya hay un elemento más y que ya está ocurriendo. Pero no hay funerales. Son por Zoom. La persona, te va a parecer increíble, pero yo ya, en el trabajo de mis pacientes, ya me han dicho, el funeral de mi padre fue por Zoom. Solamente estuvieron nosotros, sus hijos, el ataúd y la computadora. ¿De qué estoy hablando ahí? Lo que se necesita en los rituales funerarios es la compañía. Para eso sirven los rituales funerarios. Evidentemente, no les sirven a la persona que ya murió, que partió a donde cada quien crea. Le sirven a los dolientes porque te abrazan, te consuelan, te acompañan. Como les digo yo a mis estudiantes, cuando hablamos de estos temas, el duelo acompañado duele menos. Claro. Entonces, ahora tenemos esas dos características. No se ve el cuerpo y no estamos acompañados. Incluso hay normativas para los cementerios, Blanca, ¿eh? No pueden entrar más de cierto número de personas y tiene que ser un proceso rápido. Y tú sabes cómo somos los mexicanos en estos procesos de cementerio. Es una reunión social. Incluso se come. Cuando uno va a enterrar a una persona amada, es una reunión social. Hay gente que cuenta chistes, que canta. Eso lo hemos perdido. Pero bueno, vamos a esta parte del duelo. Se dice que es un proceso llamado duelo cuando perdemos a alguien que queremos. Porque la principal característica es la del dolor. Eso es lo que se siente cuando pierdes a alguien. Cada quien se defiende. Esto es lo interesante en la psicología del duelo. Cada quien lo maneja de distinta manera. Alguien que recibe una noticia de que murió su papá puede desmayarse. ¿Por qué se desmaya? Porque el dolor es tan intenso que en un intento de manejarlo se desconecta temporalmente de la realidad. Así funciona el sistema nervioso. El cerebro en un intento de decir, te lo voy a decir así de caricatura, peligro, peligro, desmáyate. Eso lo hace para protegerlo de lo que estás sintiendo tan intensamente. Eso es un arco. ¿Pero qué provocó ese desmayo? El dolor. Otro ejemplo. El dolor también puede hacer que te avisan de esa noticia. Tienes que ir al cajero automático a sacar dinero porque en esos eventos traiga papel, traiga la INE, traiga el acta de nacimiento y el trámite cuesta. Funerario cuesta cierta cantidad de dinero. Que no siempre tiene uno en la casa. Así en tu cardera tienes que o pedir dinero o conseguir ir al cajero. Pues a la gente se le puede olvidar frente al cajero sus números. ¿Por qué? Porque el dolor lo está invadiendo y le está impidiendo hacer las acciones más cotidianas. Ese número ni siquiera lo tenemos apuntado, Blanca. ¿Lo tienes aquí? Sí, está tan mecanizado que cada que voy al banco o al súper y retiro un dinero, está ahí. Pero fíjate cómo el dolor nos invade y nos bloquea hasta para las cuestiones más lógicas. Eso es la primera característica del duelo. Que nos duele y nos puede trastornar. Así pasa para todas las edades que tienen conciencia de que algo pasó que no se va a recuperar. Ahorita hablamos de los niños. Eso te iba a preguntar. Yo sé que dentro de todo tu proceso, tu especialidad son adolescentes y niños. Pero, y cuéntame algo Enrique, ahora que tú estás compartiendo en tu consultorio esos problemas tan serios que está la gente viviendo, este acompañamiento que tú estás dando de manera psicológica y que se me hace básica porque creo que son temas que no fácilmente puedes, digamos, no sé, salir adelante. Son temas que requieren, yo creo, ayuda psicológica. Y qué bueno que existe. Yo estoy segura que la gente tiene un duelo mucho más grande porque no tiene esa despedida, como bien decíamos. Pero, ¿has visto tú una característica diferente en los duelos que acompañabas antes de la pandemia y los duelos que acompañas hoy? Sí. La culpa. Ok. La culpa y la fantasía de que a lo mejor, fíjense cómo está de grave la situación, de que a lo mejor el cuerpo que me entregaron en esa bolsa negra, a lo mejor el hospital se equivocó. No, no, no. No es mi papá. Así me lo han descrito varios pacientes que han buscado mis servicios. Niños y adultos ya he tenido, tengo pacientes que han tenido una pérdida por coronavirus. Pero la culpa, la culpa en el sentido de que a lo mejor lo que yo le llevé a mi papá, el súper, el guisado que preparé para que tuviera mi papá y mamá comida para que ellos no salieran, a lo mejor no lo preparé higiénicamente, a lo mejor no limpié la bolsa del súper, de la comida. Esa es una sensación que está padeciendo, la culpa. O pueden pensar que yo tengo COVID asintomático y yo se lo contagié cuando fui a verlo de lejos, ¿no? Sí, a pesar de él, no sé. Imagínate cómo es la sensación de culpa que me han descrito mis pacientes y amigos que lo hacen, que ni siquiera ven al papá, dejan la puerta en la casa, tocan el timbre, se aseguran que el papá vea y llegó ahí, le hacen así, un saludo de mano y se van. Y aún así, de que tuvieron ciertas medidas o muchas medidas de precaución, ni siquiera saludarlo, o sea, dices que no quiero ni hablarle porque la salida viaja, todo esto que ahora no lo sabíamos, Blanca, que al hablar, evidentemente nos ha pasado que hay una gota de saliva a veces que por accidente pasa, pero ahora sabemos que no son esas gotas, que hay gotas minúsculas, se llaman aerosoles, que viajan a través de varios metros. Y ahora con toda esta información que seguramente tú has leído, que metro y medio es la distancia sana, ahora hay investigación que señala que no, que esa no es una distancia sana, que cuando estoy hablando con alguien, esas partículas o ese virus que sale a través de mi saliva puede viajar hasta cinco metros. Bueno, entonces la sana distancia ahora va a ser de cinco metros, ¿no? Exactamente. Entonces, toda esta información que aparece a veces contradictoria, que nos invade en las redes, genera culpa. Esos pacientes cuyos papás han muerto, he visto que tienen culpa, a pesar de que trataron de cuidar todas las medidas necesarias de limpieza y de higiene. Y la segunda, la fantasía de que si no vieron el cuerpo de ese padre que murió, uno de estos pacientes me ha dicho esto, un relato así conmovedor blanca. Yo tengo la fantasía, doctor, me dijo, que me van a hablar del hospital y me van a decir... Aquí está su papá. Nos equivocamos. En esa bolsa iba alguien, pero su papá está aquí recuperado. Guau. O sea, no ver el cuerpo de tu padre o, bueno, del ser querido no ayuda a cerrar el ciclo. No ayuda a que te caiga el 20 de que la persona murió. Para eso están los rituales funerarios. Para que uno se despida, despedirse ayuda notablemente a que el duelo disminuya. Por eso, en esta pandemia, donde no nos estamos pudiendo despedir de nuestros seres queridos, está apareciendo un proceso de duelo que llamamos complicado. Se llama duelo complicado en psicología. Aunque se lo comparto a ti y a tu auditorio, así lo digo yo en clase, el duelo siempre es complicado. Si tú amas a alguien y lo pierdes, te va a doler. Así es. De hecho, así aparece en la literatura. Si amas a alguien, el precio de amarlo es que te va a doler cuando lo pierdas, Blanca. Pero mientras gozaste, amaste a alguien, fue lo mejor, ese padre, ese esposo que nos haya acompañado en la vida, o esa esposa que nos haya acompañado. El duelo siempre duele. Algunas veces duele más, Blanca. Seguramente, seguramente es una época en la que duele más. Como cuando no se ve el cadáver, duele más. Cuando se queda con la culpa de que a lo mejor mi imprudencia de salir a una reunión lo contagió. Cuando estoy desgastado económica y emocionalmente. Hay situaciones, no solamente la del coronavirus, que pueden hacer que los duelos se compliquen. Por ejemplo, pasa en nuestro país, es algo terrible, pero pasa cuando alguien es secuestrado y no aparece el cadáver, Blanca. Y de hecho, legalmente, ni siquiera los seguros de vida, no soy experto en estos temas, pero mis pacientes me lo han dicho, ni siquiera los seguros de vida se pueden cobrar hasta que pasen cierto número de años en los que ya es, evidentemente, ya no esa persona secuestrada, ya no apareció, la ley ya toma en cuenta como una muerte, se extiende un documento y se puede hacer los trámites, entre ellos los de seguros de vida. A eso me refiero con... Los duelos son complicados, pero a veces son más complicados. ¿Sabes qué me enteré hace dos semanas y nunca lo hubiera pensado yo entre mis clases que doy? Esta persona estaba en Nueva York, en migración, a punto de meterse a las... ¿Cómo se llaman? A las hileras para salir a migración. Sí, a migración. Y donde uno escoge al oficial que parece mejor persona. Casi, casi así viajamos algunas veces asustados. Pues tuvo un dolor esta persona en la hilera, fue al baño, un dolor considerable, fue al baño y murió en el baño, tuvo un infarto en ese momento. ¿Sabes las complicaciones de morir en un aeropuerto? Me imagino. Tardó tres meses tu hijo y su esposo, de esta señora, en traer el cuerpo a México. ¡Wow! Porque es una situación internacional. Hay varias situaciones que me explicaron que no es el momento ahorita, ni las entendí bien. De tipo legal, hay que considerar. Claro. Que tuvieron que estar viajando a Nueva York varias veces. O sea, eso es un duelo complicado. cuando implica gastos, trámites legales. Seguramente tuvieron que recurrir a un abogado blanca. Claro. Entonces, el duelo se multiplicó. No solamente perdieron, iban por un viaje. Nueva York es una ciudad preciosa, a la que queremos ir todos. Bueno, ahora nadie quiere ir a Nueva York, se ha convirtiado en un... Pero me refiero que va uno de viaje con su familia. Se convirtió en una experiencia tan dolorosa y tan desgastante. Esas son situaciones. Ya sé que estoy hablando de ejemplos que pasan poco estadísticamente, pero solamente es una forma de decir que el duelo siempre duele. Algunas veces, algunas veces más. Sí. Otros ejemplos de duelos es bien complicados. Una mujer de ocho meses de gestación entra a la revisión médica al médico y le dicen, su bebé, ya no la hacía el corazón de su bebé, señora. Ajá. ¿Cómo, doctor? ¿Sí? ¿Pero qué hice? No, no hizo nada. A veces pasa. Así le dijeron a mi paciente. A veces pasa. Y salió del hospital de una revisión médica sin bebé blanca. O sea, ¿te imaginas cómo te cambia una muerte la vida totalmente? Esas son situaciones de duelo que sabemos que van a ser complicadas. No ver un cuerpo de la persona que ha fallecido, la muerte de un bebé o de un hijo. No espera que se mueran los padres. Bueno, no espera. Es lo... Lo lógico. Lo lógico. Que se mueran los viejitos, los viejitos y los arrugaditos. Así. no espera que se mueran los pequeños, ¿eh? No, claro. Oye, mi papá decía si se te muere la pareja eres viudo. Si se te mueren los papás eres huérfano. Pero si se te muere el hijo no hay nombre. Sí, eso yo también lo coincido, ¿eh? Y lo he buscado en varios idiomas y no existe un nombre para la pérdida de un hijo. Claro que no. Porque eso no tiene nombre, Blanca. No, no tiene nombre. Es un dolor tan mayúsculo que no tiene nombre. Seguro. Oye, Enrique. Y bueno, ahorita me gustaría recordar a nuestros radioescuchas que estamos en un programa más de Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos en un programa de Sumando con Blanca Burgueño y estamos tocando el tema con el doctor Enrique Romero de el duelo en la pandemia. Y ahorita que mencionábamos los niños, Enrique, me gustaría que platicáramos cómo lo viven los niños. Cómo lo piensan. Desde chiquitos hasta adolescentes cómo pasan estos duelos sobre todo en esta situación tan complicada de la pandemia. Lo pasan muy complicado. La muerte para un pequeño de alguno de sus padres es muy complicado. Déjenme decirles por qué. Porque la infancia es una etapa de inocencia vamos a decir en términos generales. Los padres damos ciertas conductas ciertas cuestiones en diciembre en Pascua para que de regalos que trae el conejo de Pascua las navidades de inocencia de favorecer un mundo de fantasía. ¿Qué es necesario para el desarrollo psicológico del infante? Este tipo de eventos acaban tempranamente con la inocencia y hacen acceder al mundo adulto. Cuando un pequeño pierde a su papá y estoy hablando de cinco o seis años lo hace acceder en forma muy dolorosa a un mundo adulto. Los niños de cinco o seis años seguramente han visto películas o han visto un calle un gato en la calle que ha muerto atropellado saben lo que es morir los niños de cinco años pequeñitos los sabios o alguna cosa cercana han tenido. Pecesito una mascota pero es muy distinto cuando esa muerte tiene que ver con alguno de sus padres les cambia totalmente el panorama y cuando es repentina como en este caso en coronavirus ¿no? Sí cuando es repentina podríamos enlistar cosas te digo el duelo siempre es complicado pero es más complicado si es repentino para los niños si la mamá también imaginemos que muere el padre si la mamá también queda sumergida en el dolor no va a poder dar contención y cuidado a los niños y entonces es posible que los niños tengan dos pérdidas la del padre y la de la mamá que está ausente que está ausente que tiene que arreglar trámites que tiene que empezar a trabajar para generar ese dinero que ya no está ingresando la familia porque no todas las familias mexicanas tienen un seguro de vida hay familias que murió el esposo y la mujer se tiene que poner a generar el dinero o al revés ¿no? cualquier miembro de la pareja y entonces los hijos salen perdiendo ¿cómo lo viven los niños? con una situación de abandono pero que no están siendo pero no es una fantasía fueron abandonados a lo mejor el padre bueno evidentemente el padre no lo puso hacer porque enfermo y murió pero la sensación y la realidad del niño es que sí fue abandonado y empiezan incluso hasta descubrir una serie de cosas que no se habían cuestionado por ejemplo la existencia de Dios todos esos elementos que hemos aprendido mis pacientes he visto cómo se lo aprenden a cuestionar cuando le la abuelita le explicó a su nieto que se murió su papá porque Dios es muy bueno y ya no quiso que sufriera así le explicó la abuelita ¿sabes qué contestó mi paciente? ¿qué contestó? si Dios fuera tan bueno lo hubiera curado y la abuelita no supo qué hacer entonces este tipo de situaciones a eso me refiero con que cambian la mentalidad del niño de lo que es una familia de lo que es la creencia en Dios y empiezan a crecer con la sensación de ser abandonados de estar abandonados y solos blanca eso es sí, sí, dime ¿y eso es qué? una consecuencia importante en la salud mental tener la sensación de que me abandonaron lo que me da mi seguridad y salud mental es saber que tengo gente cercana a la que puedo recurrir que si yo tengo un problema le puedo marcar a mi primo o a mi amigo y los niños ¿quiénes son sus fuentes de protección y seguridad blanca? sus papás y perderlos es perder la fuente de seguridad y de protección imagínate ese niñito de 6 años si su padre que es grandioso fuerte se murió y eso que era un superhombre protector él que es un pequeñín de 6, 7 años se siente frágil todos esta pandemia ha demostrado que todos somos vulnerables no tiene que ver con con raza con clase económica pero pero este tipo de eventos hace que el niño descubra muy tempranamente que es vulnerable y frágil ¿y qué tipo de tratamiento se le debe de dar? me queda claro que a nivel psicológico tú tendrás tus tácticas tus medidas pero en una familia me gustaría que compartieras ¿qué pudiera una familia ¿cómo puede la familia actuar con este niño? el ejemplo que me estás dando un niño de 6 años se le muere el papá la mamá está enfrascada en trámites ¿cómo se debe tratar al niño? ¿cómo se le debe explicar? me parece muy buena pregunta porque me da oportunidad de decir dos o tres cosas de qué tendría que hacer la familia para que este dolor sea más manejable por el pequeño uno en la medida de lo posible al paso de los días recuperar las rutinas el niño tiene que ir a la escuela sus actividades que haga en la tarde por eso estamos complicados ahorita porque no hay mucho que ofrecerle a los niños no pueden ir ni al parque pero como recomendación recuperar sus rutinas imagínate la muerte de un padre y que eso traiga también cambio de escuela cambio de domicilio porque ya no se puede pagar por alguna situación porque el padre generaba dinero y hay en emotivos entonces lo recomendable sería que al menos ese año escolar el niño permanezca en la escuela que la familia haga un esfuerzo que se apoyen entre todos los primos y tíos pero que termine por lo menos el año escolar ahí porque ese pequeño ya trae una pérdida la del padre y si además cambia de escuela ya son dos a una más económica o a una pública ya son dos pérdidas de maestra de compañeros y si además cambias de departamento de casa ya son tres entonces cuando ocurren este tipo de pérdidas regresar a la rutina lo más parecido posible a como era antes de la de la muerte dos permitir que el niño siga conectado con ese recuerdo tener un altar como quieras llamarlo donde la fotografía alguna pertenencia del papá en una mesita en la mesa de noche de la habitación del pequeño o donde se tenga en esa casa porque son las formas en las que los niños permanecen conectados con las figuras que perdieron con su padre en este en este ejemplo esa es la segunda recomendación tercero entender que ese niño va a estar en una revolución de emociones hoy va a estar triste mañana va a estar enojado mañana va a estar con mucho miedo de que él también muera o va a estar con mucho miedo de mamá mamá y si tú te mueres mamá y si tú te mueres y la mamá si se asusta porque podría pasar esto le va a decir hijo ya cállate deja decir tonteras eso es lo equivocado hay que tolerar las emociones de los niños entre ellas un niño que perdió a su papá y él tenía seis años el pequeño tenía seis años en su cabeza dice oh oh mi papá se murió oh oh mi mamá también podría morirse y entonces eso que eso que el niño piensa le va a generar todas estas reacciones que te estoy diciendo ¿qué habría que hacer? es difícil y por eso estamos en los trabajadores de la salud mental la mamá tendría que decir tu papá se murió yo estoy cuidándome lo más posible para que no vaya a pasar eso tranquilo pero eso implica tener los muchos pantalones tener los pies bien sobre la tierra y hablar así con seguridad con el niño porque esa mamá también seguramente ha pensado y si ya se murió mi esposo y si ya me contagié sí exactamente a lo mejor yo lo contagié a lo mejor la enfermedad apenas va a aparecer en mí ¿con quién se van a quedar mis hijos? esa mamá cuando ve a sus hijos en este estado de emocional cambiante y le preguntan eso es muy poco posible que lo diga así con actitud zen seguramente se va a decir cállate hijo deja de ser tonteras déjame trabajar y entonces eso genera que el niño ahora se sienta doblemente abandonado porque no hay una mamá que lo escuche pero las personas no tenemos la obligación de responder bien todo por eso hay que buscar un servicio de salud mental o sea la persona no tiene la obligación de tener su diente perfectamente sano si se enferma va a un médico odontólogo si me enfermo de mis emociones y no sé cómo responder a mis hijos o cómo explicarles que su mamá va a morir en próximas semanas o que está vamos a realizar un proceso de muerte existimos terapeutas que ayudamos a trabajar en ese en ese aspecto para recuperar en la medida de lo posible la seguridad del paciente niño por ejemplo que es el que estamos hablando la seguridad crecer con la sensación de abandono es terrible blanca oye yo creo que lo más importante aquí es hablar con la verdad igual y no siempre tienes esa emoción clara y en sus así como que en los pies bien aterrizada de no te preocupes mijo me estoy cuidando lo más adecuado posible lo más grandemente posible por decirlo así de manera que yo no me pueda contagiar para que tú no te quedes solo y te quiero mucho y el tiempo posible voy a estar aquí contigo pero estoy trabajando por favor entiende claro esa es una situación entre comillas ideal pero no lo vas a hacer así pero yo creo que siempre hay que hablar con la verdad porque luego las mentiras te corretean toda la vida te corretean toda la vida y cabe la posibilidad de que el niño la descubre en algún momento y entonces fíjate cuando uno miente como papá y eso sirve en términos generales uno cuando miente como papá queda como mentiroso evidentemente pero hace sentir al niño tonto o sea me escondiste esto mamá porque crees que soy un tonto y no lo iba a entender entonces la verdad pero como se los digo a mis pacientes y es una recomendación válida la suficiente la suficiente para la edad del niño ejemplo si el padre murió en un accidente automovilístico porque alguien lo impactó porque el otro conductor iba en estado alcohólico y ahora hay una investigación de tipo legal y todo lo que se complica a partir de eso decirle a un pequeño de 5 años 6 años decirle tu papá murió en el accidente porque en el choque el volante le golpeó de tal manera en el pulmón que los médicos ya no pudieron hacer nada eso es la verdad no decirle no sirve de nada a los 5 años que ese choque es producto de un conductor imprudente que venía alcoholizado y que ahora estamos en un proceso tal 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 eso lo va a ir descubriendo seguramente ese pequeño de 5 o 6 años cuando vaya creciendo con el paso del tiempo cuando escuche conversaciones cuando vea un oficio que llega cuando lo complicado de mentir es que en algún momento se descubre la mentira por eso les recomiendo la verdad la suficiente para la edad del pequeño a los 5 años con que sepa que fue un accidente automovilístico que daño que daño su pulmón es suficiente en los adolescentes que he tenido oportunidad de trabajar y que han perdido algún ser querido todos los adolescentes piensan mi papá ya está bien viejo mi papá ya no sirve mi mamá ya ya la perdí ya es una persona ronca ya eso es un ejercicio normal todos los adolescentes piensan eso que los papás somos viejos caducos que ya no los entendemos ¿desde qué edad piensan eso? eso empieza desde el inicio de la secundaria ok hasta los 16 17 años ok en distintos momentos y con distintas intensidades pero es algo que empiezan a pensar eso de sus de que los adultos ya no servimos no los entendemos y es es necesario ¿por qué? porque es la forma en la que se desligan de los papás y empiezan a ligarse con el mundo con otro mundo con el mundo social al paso de la adolescencia van a recuperar si todo si todo avanza si todo avanza normalmente la relación con ese con ese papá pero te decía que en los adolescentes el duelo toma esta característica los adolescentes están vamos a decir en términos generales en un intento de separarse de los papás si al papá le gusta la música clásica al hijo le va a gustar el reggaetón si el papá es carnívoro el hijo va a ser vegano total pero extremo totalmente o sea está haciendo cosas el adolescente para diferenciarse y para alejarse de las figuras paternas y construir así su identidad si se pierde ese papá o esa mamá se queda sin faro ¿me explico? se queda el faro ¿qué hace con los barcos? los guía hacia alguna manera ok 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 entonces el adolescente que pierde a su papá pierden esa guía ok no es una guía es que es lo interesante no es una guía que sigan para ser idénticos al papá es una guía que veían para no ser como él pero cuando pierden al papá dicen y ahora ya no sé a qué oponerme en los niños se pierden las figuras de amor y protección y en los adolescentes cuando muere un papá se pierde la la figura de guía y yo creo que en el adolescente entonces si me lo platicas así también les queda mucha culpa ¿no? porque van a decir tan rebelde que yo estaba ¿no? exactamente así exactamente así es ok pero es culpa más que esto más en el niño más estoy abandonado y en adolescente culpa y perdí mi faro que me orienta en la vida ok ok por eso la muerte afecta según el momento en el que esté la persona también la persona que tiene 50 años y pierde a su papá de 80 años también dice es así ¡ay! ya no ya no pierde necesariamente su faro porque ya tiene su vida construida ya no pierde necesariamente su fuente de amor porque a lo mejor ya tiene una familia que lo ama pero a los 80 años si esta persona tiene 50 y pierde a su padre como te decía de 80 años va a decir ¡ay! ya voy para allá ahí pierde la sensación de que somos eternos ya sé que no lo somos pero como ese recordatorio bueno ese evento viene a funcionar como recordatorio de Blanca la vida te recuerda que no eres eterna así es fíjate como en distintas edades afecta de distinta manera también Blanca claro y yo creo que si de por sí el duelo es complicado en una etapa que nos agarra a todos en curva porque nos agarró literal en curva de un día para otro todo el mundo nos encerramos y de repente en una semana a otra la persona le da COVID hoy y a la semana se muere y aparte no te entregan el cuerpo o sea es una serie de conductas inusuales que si de por sí el duelo es complicado en estas situaciones yo creo que muchísimo más complicado muchísimo más complicado el duelo que estamos atravesando ahora es más complicado seguro ¿cómo puedes tú sugerir a las personas que puedan acompañar el duelo y me refiero a un duelo en general al duelo desde que has perdido tu trabajo has perdido tu libertad has perdido un ser querido es muy grande la pregunta pero si pudiéramos generalizar algunas etapas en las que pudiéramos acompañar este duelo que nos agarra intempestivamente ¿qué es lo que pudiéramos sugerir? toleren los estados emocionales vamos a partir de una familia primero toleren los estados emocionales de las personas que estamos en esta casa o departamento cada quien está reaccionando al duelo de distinta manera uno metiéndose en la computadora o a los videojuegos 14 horas al día otro el señor tratando de hacer negocios produciendo porque está asustado de lo que pueda pasar la señora quejándose de que como pasa de que los trastes se reproducen automáticamente porque las señoras que están en casa preparan el desayuno y luego preparan la comida y preparan la cena y están en las cocinas muchas mujeres que estaban trabajando en sus oficinas ahora están trabajando en doble blanca en la oficina y en la casa porque la persona que ayuda a lo mejor le dimos chance de que se fuera a su casa de que no estuviera desplazándose muchos contextos en estas familias mexicanas pero todos vamos a estar alterados entonces la primera indicación es si mi hijo está 14 horas en la computadora ni modo ¿por qué? porque es lo que le permite estar en contacto con sus amigos blanca y si yo suspendo la computadora le estoy privando del poco contacto que tenía ¿qué va a pasar cuando regresa a la escuela? padres entre ellos yo mi familia mis pacientes mis amigos cuando se regrese a la escuela veremos cuando se regrese a la escuela los iremos habituando a volver a dormir a que recuperen los hábitos de estudio pero ahorita hay algunas recomendaciones generales de por lo menos salir a una caminata al lugar donde se pueda cercano que no nos arriesgue para tener algo de actividad física por lo menos tener ciertos horarios en la alimentación pero en general observamos en las familias cierto desorden de hábitos de sueño de enojos de irritabilidad aún el pequeño queda el más obediente y tranquilo está grosero tolerenlo porque no ha sido fácil para un adolescente que lleva ¿cuánto llevamos? ¿100 días? ya no sé ni cuánto llamamos Blanca empezamos en marzo abril, mayo, junio julio, agosto cinco veces ¿cómo está ese adolescente encerrado en la casa Blanca? lleva 150 días porque ni siquiera tuvo un cierre de ciclo escolar y está a punto de iniciar el siguiente perfecto qué bueno que saliste este ejemplo los adolescentes y niños de 6 niños de sexto año o de que acabaron preparatoria hay algo más que tienen no se pudieron despedir Blanca no hubo ceremonia de graduación no se pudieron despedir ¿con qué humor han de estar en sus casas Blanca? que se los lleva el tren claro claro entonces ¿qué hay que hacer como papás? aguanten eso no quiere decir que toleren que los hijos sean groseros no solamente es una cosa distinta estar irritable a ser grosero claro hay que tolerar que los hijos están cambiantes de humor que a lo mejor no quieren hacer ciertas cosas en la casa que no toman un libro ni siquiera media hora para leer hay que tolerarlo sabemos esto ya hay muchos estudios este año académicamente va a ser bajo Blanca ¿el año que pasó o el que viene? el que viene este que estamos terminando no sé todavía el que viene pero este va a ser un nivel académico bajo porque cambiamos de métodos de estudio de plataforma los jóvenes estaban durmiéndose frente a la computadora lo vi en casa Blanca y lo vi con mis pacientes el cambio fue yo me acuerdo el puente fue el puente de 13 14 y 15 de marzo estaban tomando clases todavía ese viernes la siguiente semana que no fue en lunes sino que inició el martes ya iniciaron en línea agarró en curva al alumno al maestro a la metodología a la escuela a los papás a todo mundo porque de repente ese día ese martes ya era de verdad de un viernes de puente al martes siguiente cambiamos radicalmente de actividades y esos jóvenes de sexto año menciono sexto y tercero de secundaria tercero prepa y tercero exactamente de la etapa final me han dicho en la consulta no nos despedimos no los voy a volver a ver claro porque se van a otra secundaria porque hay papás que dicen ya no voy a ir a escuela hay muchas cosas muchas reacciones aquí Blanca hay algunos papás que por que no creen en la computadora por dinero dicen voy a hacer homeschooling ya no vuelvo a inscribir a mi hijo este es el año escolar me encargo yo de educación en la casa y esto me lo han reportado mis pacientes los padres mis pacientes jóvenes ya no lo pude volver a ver y uno va a decir ay que tontera tienes sexto de primaria que no no es una tontera claro que no son sus ligas son sus ligas sociales blancas y de un blanca y de un día a otro ya no te puedo ver ay caray estamos en un proceso de duelo y la recomendación aquí es que toleremos que las familias podemos estar irritables por el encierro y por la preocupación y por la culpa tolerar no quiere decir que yo voy a aguantar no serías eso es eso es distinto entonces la recomendación es la tolerancia hablabas de que eventualmente si se pudiera hacer una caminata dentro de comillas segura eso es importante no perder también dentro de comillas los horarios para comer para dormir en la medida de lo posible claro seguramente lo has visto hasta los horarios de sueño se han cambiado y de alimentación entonces tratar de mantenerlo lo más parecido posible a la rutina claro si no se logra cuando regresemos al semáforo o a la actividad normal poco a poco irlos acostumbrando pero esa no es la prioridad ahorita la prioridad no son los hábitos fíjense lo que les voy a decir papás y adultos y todos la prioridad ahorita no son los hábitos de limpieza o domésticos la prioridad es que los contengamos emocionalmente a los a los jóvenes nosotros como adultos que los contengamos emocionalmente que aguantemos que están ellos que se los lleva el tren también claro eso me gustó hay que contenerlos ok oye Enrique y para cerrar porque bueno el tiempo se nos fue rapidito parece que acabamos de decirnos buenos días pero ya se acabó ¿quieres dar alguna conclusión o alguna alguna recomendación final a las personas que nos están acompañando? sí se vale pedir ayuda blanca esa es mi recomendación uno no tiene por qué aguantar las adversidades y los dolores de la vida solito eso se queda para telenovela de libertad la marque de madre mexicana los jóvenes que me escuchan no sabrán quién es libertad la marque pero de telenovela mexicana de hace 80 años eso no existe eso no pasa se vale pedir ayuda cuando yo tengo un dolor de estómago voy con el médico blanca cuando yo tengo un dolor en mis emociones se vale pedir ayuda esa es mi recomendación no se asusten en México hay terapeutas capacitados para atender estas situaciones oye Enrique yo coincido totalmente con esa filosofía de pedir ayuda si te duele el estómago efectivamente vas con el gastro o con el especialista si tienes un problema en el ojo vas con el odontólogo si tienes situaciones difíciles en tu corazón vas con quien te va a ayudar a que eso se alinee y que es en este caso un especialista como tú y en el caso tuyo Enrique ¿cómo la gente te puede localizar? ¿cómo me puedes compartir alguna red social? ¿alguna manera en la que la gente pueda acercarse a ti? ¿o algunos colegas que tú conozcas? no, sí, claro mi celular lo pongo a la disposición el WhatsApp me pueden enviar ahí un mensajito escrito ok y mi Facebook el celular es 55 ¿sí? 78 ¿sí? 83 92 41 ok muchas gracias y en Facebook me encuentran con mi nombre completo y como es una forma en la que yo he accedido a dar información al público sobre cuestiones de salud mental estoy pendiente de él y me pueden inscribir en un mensajito ¿cómo estás en Facebook? con mi nombre completo Jesús Enrique Romero Juárez ok muy bien y ahí hay gente que te pueda encontrar y me siguen por favor van a ver que con cierta frecuencia hay cápsulas o algunos textos sobre salud mental cuestiones emocionales y entonces yo podemos estar en interacción y si necesitan alguna ayuda pues llámenlo solicitan Blanca te agradezco muchísimo porque si ha sido una entrevista bastante yo espero que estas pautas le hayan ayudado a alguien para que entienda mucho más este tema a mí me deja muchos puntos en la I me ayuda a entender muchas cosas pero yo espero principalmente que a la audiencia también le ayude a tener mucho más respuestas de las que no tenemos y bueno pues a seguir cuidándonos y a tolerar y a tratar de llevarla lo mejor posible lo mejor posible así es exacto lo mejor posible y bueno y por supuesto si necesitamos puedes pedir ayuda acuérdense se vale pedir ayuda en serio esa idea de que los padres somos fuertes y superiores y todo podemos tiene su costo si nos la creemos tiene su costo y vamos a acabar muy desgastados así es muy bien pues así que muchísimas gracias y recuerdo a todos nuestros radioescuchas que estamos en Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos en un programa más de Sumando con Blanca Burgueno hasta la próxima